Doctor, para todos los televidentes de las dos provincias que nos están mirando, díganos, ¿qué es la diabetes? ¿Cuándo uno llega a tener diabetes? Bueno, en principio la diabetes es una enfermedad que tiene afección en muchos órganos, que es consecuencia de un trastorno metabólico importante, no sólo a nivel del azúcar en la sangre, sino a nivel de diferentes anormalidades metabólicas y uno diagnostica a la diabetes cuando la glucosa o el azúcar en sangre se encuentra elevada en más de dos oportunidades por encima de 1.26 en los valores de referencia a los laboratorios. Existen otras formas de hacer el diagnóstico de la diabetes, pero en líneas generales esta es la más común, la más rápida, la más accesible. Un tema a tener siempre presente es que necesitamos que se hagan los análisis, es decir, el diagnóstico temprano de la diabetes se hace a partir de anormalidades que se presentan en los análisis de sangre. Aquel paciente que debuta sintomático con diabetes, estamos llegando tarde, de manera tal que es importante que ustedes exijan a sus médicos que les soliciten en el laboratorio. La diabetes tiene varios estadios, ¿verdad? ¿Hay distintos tipos de diabetes? Es correcto, en realidad hay dos tipos de diabetes, algunos subtipos en cada una de ellas. Las más comunes es la diabetes tipo 1, que es aquella diabetes que llamamos infanto-juvenil y básicamente la definición, si bien ambos tipos de diabetes tienen el mismo proceso final y la misma anormalidad en la secreción de insulina, varían en la fisiopatología. El paciente que tiene diabetes tipo 1 presenta un proceso autoinmune por el cual hay destrucción de las células beta de los islotes del ángel en el páncreas y eso le genera una deficiencia absoluta de insulina, de manera tal que ellos serán candidatos y necesitarán insulina para vivir, es decir, candidatos a insulinizarse de por vida. En cambio, en la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, aquella que está asociada a la obesidad, al sobrepeso, al sedentarismo, a otros factores de riesgo, lo que existe es ese trastorno metabólico producto de la insulina o resistencia, es decir, la cantidad de insulina es insuficiente porque no puede ser utilizada adecuadamente a nivel de los tejidos periféricos. Concretamente, estas personas no necesitan inicialmente la insulina para vivir, pueden vivir sin insulina, pueden vivir y necesitan vivir con mejores controles a través de un tratamiento con pastillas habitualmente, con dieta, con actividad física y medicación y en última instancia, en la evolución, puede ser que en algún momento de su enfermedad necesiten transitoriamente insulina y algunos de ellos necesitarán luego, para lograr buenos controles metabólicos, el uso de insulina en forma indefinida.